¡Cuidado, cuidado! Es curioso que te toque participar con el equipo que siempre te nomina. Hay que matarlo, que nadie se lo vaya a atracar sin masticar. ¡Masticarlo, masticarlo! ¿Te imaginabas que era un gusano y a mí ya me daban las arcadas? Posiblemente pierda la prueba a posta. O la de gente que quiere estar aquí. Coge la mochila y vete. No quería seguir. Tienes que quitarte el medallón y abandonar el programa.